Rompe la regla Rompe, rompe, rompe el muro, rompe lo duro Tú eres la fiera que ya va a atacar, escapa la jaula, escapa allá Respira profundo, vamos a gozar, sacúdelo, sacúdelo que tiene arena Rompe, 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 quema, rompe la regla Rompe, rompe, rompe el muro, rompe lo duro Rompe, 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 quema, rompe la regla Rompe, rompe, rompe el muro, rompe lo duro Tú eres la fiera que ya va a atacar, vamos a gozar, vamos a gozar A mis ojos de oro, we gotta break on the chain Me da miedo, se suele, vamos a ir, vamos a ir Vamos rompiendo las reglas, you never know, yeah Rompe, rompe, rompe la hoja, rompe la hoja, vamos a jugar La vida rica se sabe gozar, si quiere perrear, vamos a perrear No, 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 rompelo ya, rompe la hoja, vamos a jugar La vida rica se sabe gozar, si quiere perrear, vamos a perrear Rompe, 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 quema, rompe la regla Rompe, rompe, rompe el muro, rompe lo duro Rompe, 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 quema, rompe la regla Rompe, rompe, rompe el muro, rompe lo duro Rompe, rompe, rompe quien va, rompe la regla Rompe, rompe, rompe el puro, rompe la dura Rompe, rompe, rompe quien va, rompe la regla Rompe, rompe, rompe el puro, rompe lo duro Deja su cabeza, sé que la anima Pongo un papi, papi, a satisotosa Quiero que vaya, sé que no pueda El arroz se sienta si se deja llevar El que no baile no sabe gozar No vengo a charlar ninguna, nada Si quiere yo le enseño, pero hay que gozar Rompe, rompe, rompe quien va, rompe la regla Rompe, rompe, rompe el muro, rompe lo duro Rompe, rompe, rompe el muro, rompe la regla Rompe, rompe, rompe el muro, rompe lo duro Rompe las reglas de la sociedad, rompe los estándares de la merecia Rompe, rompe Rompe, rompe el muro, rompe el muro, rompe el muro